Y aquí está el gran favorito para conseguir el oro en esta final de trampolín de un metro. Xixin Li. Va a realizar el mismo salto que Minghe, que el otro chino. Pues qué vamos a decir, qué forma de acabar esta primera ronda, qué nivel, qué técnica la de este hombre. Ahí están, nueves, nueves con cinco. Todavía no hemos visto ningún diez en esta final. A ver si se animan un poco los jueces. Bueno, pues acaba la cuarta ronda de saltos. No hay cambios en cuanto a la primera posición. La vuelve a ocupar el chino Li Xixin. Segundo está el alemán, Pablo Rosenberg. Tercero, el otro chino, Minghe. Cuarto, el estadounidense, Chris Colwell. Quinto, el ruso, Eugenie Kutnesov. Y en sexta posición, el español, Javier Illana. Quedan todavía dos saltos para que Javier Illana empiece a recortar.